Ya lo nuestro se terminó Y lo mejor será partir Lloro si escucho tu nombre Recuerdos me llegan Que me hacen sufrir Que me hacen sufrir Y nuevamente con ustedes El compaso carisma de Tico Ramírez Este es el final de aquel amor Que siempre soñé llevar al altar Y le lloro si le lloro Y no me importa que piensen de mi Y en la calle me ven llorando No se preocupen Pronto me pasará Pronto me pasará Corazón, corazón ya no sufras Corazón, corazón ya no llores Corazón, corazón ya no sufras Corazón ya pronto pasará Corazón, corazón ya no sufras Corazón, corazón ya no llores Corazón, corazón ya no sufras Corazón ya pronto pasará Tú me dejaste sufriendo Y crees que por ti estoy muriendo Tú me dejaste llorando, muy pronto me verás sonriendo Y este es el sabor que caracteriza a el buen paso Sí, sí, sí Corazón, corazón ya no sufras, corazón, corazón ya no llores Corazón, corazón ya no sufras, corazón ya pronto pasará Corazón, corazón ya no sufras, corazón, corazón ya no llores Corazón, corazón ya no sufras, corazón ya pronto pasará Sabrosita